No podes y no encontras sentido cuando tiro todo amigo, yo te mato y lo testigo, lo ven porque queda en el suelo solo como mendigo. Bese y al frito, al frito todavía no le ve sentido cuando yo le aclaro que voy, pero voluto soy el que ahora mata, lo doy, doy como quiero. Pero vos sos un cagón, no es la reputación, reclutas son mi pelotón, ¿entiendes cómo se le va cada vez que está acá? Pelotudo vos no podés, ni siquiera decime la mitad de todo lo que te dirás y es verdad, ¿qué onda? Vos vende humo con el flow, yo no vendo humo y no consumo su consumición. Recuerdo que la quiste a flashar, pero ya no puede porque no entiende la norma. Te voy a matar pelotudo, vas a ver que dudo que yo sea la sombra, sombra, son los que te pegan pelotudo, pero vos no entendés la norma. Este gordo dice del telotela, burahí, limpiando la sobra, ah, ¿cómo se le escapa? Pero vos no podés, no son rapa en el momento, te voy a matar, te voy a aplastar, tarado en este monumento. Vos sos alto tonto, te comen la móvil encima en el movimiento. Tiene una réplica necesaria, vas a ver que para mí que sentiste todo este sentimiento. Cómo lo cagaron al pibe, pana, no podés en la oración que clava, este dice que quiere ganar la competición, petición denegada. No podés, mi opinación, es la onda que la clava, pelotudo, no podés porque yo tengo feo y me despego a la... Oh, hey, este boludo ya se va a chelo, como lo dudo mi amigo, te mazo a lo culo, por eso me toco puro todo el terreno, te renoqueo, porque creo que no tiene el orden cuando vengo causoso de eso de en pleno. Eso no rimó, no tuvo sentido un segundo, querés hacer esta mierda, golpeo y te confundo, tenés razón y lo lamento, voy al cielo, hago un cypher con tu paz y conquistamos todo el mundo. No podés, cuando la rima se aleja, tengo el estilo, se ve que el flow nunca se aleja, tonto, dice que va al suelo o se va al cielo, sí dentro de poco, pero a ti irá a cypher con tu vieja. Mi vieja está viva, a mala información, te estás confundiendo con el distinto competidor, no amas esta mierda, yo siempre soy mejor, aunque tengas mucha escrita, este nivel es superior. Yo no presto escrita, es mitad lento, todo lo que tira es mitad lento, a los gordos de mierda que quieren competir pero no pueden porque no son muy violentos, yo te pío todo y no te violo lento, lento, no todo el deformo la panza en este momento. No he sentido tu prima de papel, vos la vas a quedar, no te da el fuel, es un friki de mierda que escucha temas de antuel, no es flequillo, es chubaca mezclado con gel. No jodé porque sos el gil que ven acá pero no dispara, solo aclara paradoja, este no se enoja, no hable de papel que usó el bambú del panda para hacer más hoja. Pero bueno este tirita, no hay forma que me gane cuando este compita, que se va el rap chileno, hoy te gana el cebollita, esta es mi hijo de la soja y esto es padre de la escrita. No jodé porque después en la improvisación yo te muestro que no es la que tiene el don, en la improvisación, violadora del verso pajero del renglón. Yo te esculpiré, te esculpiré con freestyle, lista, blast te pega en este falso artista, piensa que hace mejor estructura que yo en la pista, rapa 7 meses y supera a este super egoísta. Esto, todo lo que tengo, contexto, contemplo, contemplo, na, no doy el ejemplo, pero deselejí en el templo porque vos no sos mi hija. Este boludo me viene a hablar que soy algo volátil, no es la descarga al que no se encarga, tampoco es ser cargado portátil. La que hemos echado pero bueno, para mí que vos tampoco me vas a ganar, porque piensas que me puedes clagar una, pero para mí nadie te junta, porque mi estilo de verdad va a saber que para mí que te va a hacer me da con el estilo amigo, te digo que para mí que calidad. Mi pana, esto es la mitad, la acogida que este te viene mañana, este es bobo que no se mantiene, tiene todo el estilo y los genes, no regenere, tonto que le di como Kennedy, juro que Olivia se muere. Piensa que tiene el skill, pero yo voy a mil, por eso te le hieré, todo lo que tengo, pero no puede, va a saber que te voy a mandar a hacer tarea, lo deberé. Tonto, vos no podés porque haces mil filas, lo deberé de este es que debe responder a la lictia, pero ya no puede porque este boludo solo me dice dan sin pila. Suena boliche, le hablo a ninguna, a tus chicas le digo dan sin mino. Perdíse, perdíse, todo de mi vida provocándote cicatrices, con tus clicas se quedan grises, miser misericordia no tiene, solo se mantiene, nene no se detiene, tienen tres tres, señora y morirse. ¡Ay te pegué! No sé, digo. Voy a arrancar, así no es, yo los voy a matar Ustedes no pueden rimar porque tu rima se desvía Vos sos ironía, vos pensaste que venía Que te ibas con esa porquería Pero el que no compra boletos lo gana de a lotería Vos no puedes entrar, vuestro tronche este mal contado Sos otro tarado Vos no podés entrar porque mi rima vos a hacerlo Hoy el rap se vuelve como un enfermo Vos no podés entrar, tu novia te mete los cuernos Sí, me parece que te mete los cuernos Esto es rap del interior y genero daño eterno ¿A qué no te da? Sos otro boleto, lo que Quiroz no hace respeta Este es un cheto, yo se lamento, después va a saber que queda careta Piensa que no lo respeto, pero para mí se va sin teta No saco boletos, pero Quiroz te mete en tu boleta Piensa que te pelotudo en la improvisación Piensa que me gana, pero no puede porque sabe que para mí que no le pega al renglón Yo te voy a clavar una porque tengo el don Viene con el signo de tóxico y no aguanta mi radiación Piensa que la pena acaba, pero no puede porque no se aleja Bueno, este guachín es la moraleja Sos el rutic, se cree rockstar y no tiene rasta No lo dejan Pero todo tu rap no se respeta Prototipo, tipo croto, proto hipco del careta Pero es un careta Porque se nota que no llegó a pueblo paleta Para mí que te voy a matar Sos un canalla No es el dandos, pero estoy dando dardos Porque te destrozo el gozo, somos osos pardos Hey, hablas de Dios, pero él te deja en visto Vas a ver que a tu chica sí que la despisto Hey, una boluda que vos me hable de Dios Porque Dios sí existe, encima yo la arrancho con Cristo Quiere competir, pero ya no puede porque después de esto le muestro la era Este boludo que me quiere clavar una pero no puede porque sabe que para mí reflashera Sos de la CMK, haceme caso y anda pa' fuera Porque por tu actitud vos cambias más de crew que el eco de campera Este boludo que piensa que puede sacarme el estrado Ya no puede porque yo no lo dudo, lo hago crudo Porque vos sos un tarado Se caga en mi religión En ellas los tres se cagaron Pero la religión de la métrica está resentido Nunca vos te aceptaron Hey, cerralor, todo personalidad Es la habilidad que para vos es un deleite Piensa que tiene calidad, pero no puede mirar Porque después de esto yo le clavo 20 Vos decime una, no tenés humildad Por eso yo te mato para siempre Yo era la cipila, pero está pagado Y yo ahora estoy enchufado a los 20 Ok, 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 ok Piensa que me va a ganar los rebanos, las viejo Piensa que me va a ganar, pero le doy consejo Es de chiquis, se queda hasta allá, está de chiquita, de psiquiatra Porque no voy a dejar viejo La palabra que le iba a tirar, pero sabe que la improvisación Es de pelotudo, dice pegamos a Juan Medina Pero yo te pego yo, si te hablo montón Tengo la palabra que te tira de verdad Vos sos un random, no subí de rango Rante, golpeo, porque mamá no entiende ni mambo Piensa que me gana y no está peleando Este pelotudo chiqui es un friki Ni quisiera en verdad, porque sabe que de mambo se va Piensa que me va a ganar Piensa en la rima tiro calidad Dale pelotudo que te juro que te puedo matar Con la palabra que a tu tutudo de verdad Piensa que me gana, pero ya no tiene ganas Yo le digo que mi estilo es flama Piensa que la va, la va, no puede Mamá, papá, te voy a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!